El valor de tener valor y saber ver lo que pasa es lo mejor de lo mejor si te quedas solo en casa. El valor de tener valor y saber ver lo que pasa es lo mejor de lo mejor si te quedas solo en casa. Sergio estaba solo en casa y escucho que platicaban, era la televisión, ah, es que aún no la pagaba. Sergio estaba solo en casa y escucho que platicaban, era la televisión, ah, es que aún no la pagaba. El valor de tener valor y saber ver lo que pasa es lo mejor de lo mejor si te quedas solo en casa. El valor de tener valor y saber ver lo que pasa es lo mejor de lo mejor si te quedas solo en casa. Alguien tocó la ventana que estaba en el segundo piso, Sergio miró quien golpeaba y descubrió que era el granizo. El valor de tener valor y saber ver lo que pasa es lo mejor de lo mejor si te quedas solo en casa. Si te quedas solo en casa.